No se pierda nuestros especiales de fin de año, iniciando con Arenas del Tiempo, un cortometraje para reflexionar, producción de Luigi Lanusa, sábado a las 12 del mediodía y domingo a las 21 horas. Para cerrar con elegancia el año, tenemos el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, el sábado a las 22 horas y domingo a las 17 horas. Para terminar con nuestro musical de fin de año, el sábado y domingo a las 23 horas, recuerde, solo aquí en Canal de Gobierno, la señal oficial de Guatemala.